¿Cómo van esos folletos, señorita Crowley? Lo tengo todo listo. Adiós Gail, adiós Rory, adiós Mikey, adiós Moe, adiós Nelson, adiós Han, adiós Tess, adiós Casper. ¿Pero tú de qué vas? ¿Un concurso musical? Imagínate, tu vecina, el frutero, ese pollo, ese de ahí. Todo el mundo tendrá la oportunidad de ser una estrella en directo sobre mi escenario. La, 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 la ¿Estás bien? ¡Oh, ya! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Y tú?